Otra cosa importante, exclusiva Yo creo que en volumen van a desatar a la bestia, van a desatar al perro Tío, y tengo todas las venas que me parece que me van a petar Bueno, no sé si lo estáis viendo, pero se me está marcando una vena Fufi, admítelo ya, tío, no cuela, eh Pero habrá que ver cómo estoy Fufi, admite que te chuzas ya, por favor Pronto todo acabará, tío Chavales, con todos ustedes El rey Bienvenidos a la vida del trap, capítulo 91 Si me notáis la voz rara, sí, la tengo rara Ayer estuve malito, no sé O sea, no estuve malo de, ah, me muero Pero como que no me encontraba bien y no sé realmente Qué me pasa, o sea, como Es que tampoco me gustaba, encontrarme mal, ¿sabes? No sé qué decirte, pero bueno Como no tenía que hacer nada, encima era el día de descanso Pues por esa parte, guay Y hoy todavía estoy un poquito tocado Pero bastante mejor que ayer Tengo que deciros que ayer acabé de cenar a las 8 y media Y hasta las 11 y algo que no me fui a dormir Estuve como en plan, guay tío Qué coño hago con mi vida Te lo juro, eh Hasta estaba así Pero bueno, no pasa nada Volvemos Hoy ya estoy mejor No pasa nada Voy a entrenar Hoy he pesado 79,35 Ayer 79,45 Así que bueno, estamos a la baja Es bo que al estar así malo y tal Y me hubiera tomado alguna medicina de estas No de chuches, cabrones A ver, ahora que tenía un poco más de agua También he bebido un montón de agua Y bueno, que no pasa nada, tío Que al grabar vídeos de la vida del trap Y enseñaros mi vida prácticamente Que es del trap Pues va a haber días Que o no me apetece entrenar O días que estoy un poco enfermo Pues hoy estoy un poco así, ¿vale? Hoy me toca brazo Voy a ir a entrenar A que me despierte y eso Pues voy a ir mejorando, obviamente Me acabo de despertar Y tenía puesta la alarma a las 8 y media He bagueado un poco en la cama Y ahora mismo son las 9 y media, ¿vale? No pasa nada porque No tengo que ir a clase No tengo examen hoy Me quedan aún días para estudiar Entonces no voy tan apurado Y como estoy un poquito malo Priorizo antes En encontrarme bien y recuperarme Antes que cumplir con la rutina Solo por cumplir Prefiero gastar una hora más de sueño Y recuperarme En vez de a lo mejor estar 8 horas a tope Estar 7 Y que esas 7 esté mejor O sea, yo creo que es bastante lógico Ayer me fui a cortar el pelo, ¿vale? Sí, fufi, está muy guapo Vale, eso da igual No hice el cardio en ayunas Porque me encontraba raro Y porque dije Guau, tío, me voy a cortar el pelo Y a tomar por culo Y lo hice después Se me hizo bastante bueno ayer No me apetecía nada hacer los pasos Pero hoy, bueno Estoy aquí y ni tan mal, la verdad Otra cosa importante Exclusiva Exclusiva Como ya sabéis En el capítulo anterior Tuve el examen ese, ¿vale? Que por cierto Ese día dormí Yo qué sé 5 horas o menos No sé cuánto dormí Y al día después Dormí 9 horas y media, ¿vale? Ya lo puedo decir Me dieron las notas ayer Pusieron como las correcciones Y yo como me llevé una ficha Que no la han hecho nunca, ¿eh? Me llevé una ficha con rollo En la 1 ¿Qué pusiste en tu preguntación? La A Pues lo he podido revisar Y chavales Después cuando desayune Os enseño la nota ¿Cuánto creéis que he sacado? He aprobado He suspendido ¿Cuánto creéis que he sacado? Ponadlo en comentarios Antes de que os lo enseñe Y eso, bueno Hoy toca día de brazo Bastante chill Hoy también me llega Un pedido De una cosa Que a muchos os tiene Vamos Sin dormir Gracias a todos Por las recomendaciones Luego Luego veréis lo que me ha llegado Si no me gusta Lo devuelvo Lo tengo clarísimo Así que es hora Voy a darle Un poquito Al trócolo El tema de la marca Que sé que estáis interesados Ayer avancé bastante Como no tenía mucha cosa que hacer Y no estoy mal Avancé bastante Y el fin se acerca La web Diría que ya está hecha prácticamente A ver Va a ser muy sencilla Para empezar Lo que quiero que entendáis Es que al principio Voy a lanzar este drop Voy a ver que tal Si me gusta Si no No sé qué Y luego ya Lo voy a escalar Pero no esperéis aquí Que para empezar Va a ser la polla No sé qué No, no Voy a empezar Con un producto Unidades limitadas Lo pruebo Y si veis que guay Empiezo un proyecto Esto es básicamente Para ir testeando Obviamente que lo voy a intentar Hacer lo mejor posible Pero no esperéis aquí La página web Con 800 Mini Páginas Interconectadas Va a ser La landing page Dicho o algo así La página web De home page La del producto La del carrito Y dos o tres cosas más Vale Ya os enseñaré Algún día os tengo que enseñar Cuando me cree la marca De ropa oficial Y os enseñaré Y haré un vídeo De cómo crear una marca de ropa Oh, esto es lo que hice yo No sé qué Ya os enseñaré todo Pero en el momento Como estoy un poco prueba y error No me siento con la suficiente autoridad De deciros Sí, chavales Tienes que hacer Esto Para que luego Sea una pedazo de cagada tremenda Hasta que no esté No lo diré Así que eso Dejarme hacer el cardio Y nos vemos desayunando Bueno, he hecho los pasos Y ya estoy de hecho Desayunando He estado 45 min Una locura la verdad Por lo menos ya me he quitado La mitad de los pasos del día Y he estado desayunando Mientras ponía En historias Que hay un 47% de descuento En MyProtein Hasta el domingo Vale O sea, yo lo recuerdo Yo soy muy pesado con las ofertas Pero cuando hay algo De lo que creo que podéis aprovechar Pues siempre os lo digo Que la proteína en chocolate brownie Seguid aquí Se la ha pillado Que pongan comentarios Porque ya hay alguno de Fufi Gua, tío Gracias por recomendarla Me alegro de que la hayáis probado Y de que os haya gustado Yo soy full fan Y es que Creo que esta es la mejor comida del día Lo sé Que soy muy simple, tío Soy demasiado Demasiado simple Pero bueno Nada A beber agua A desayunar Me pondré a hacer la comida ya Para dejármela preparada Y hoy al gimnasio Por la tarde No voy a ir por la mañana Así aprovecho un poco Y me recupero un poquito Y Hoy me gustaría Empezar ya A ponerme Con Con el próximo examen Que es el de recursos humanos Tío Al menos leerme Todos los powerpoints Tampoco hay tanta cosa, eh O sea que la profe De una hoja De un powerpoint Se echaba un Un podcast de Joe Rogan Te lo juro Así que bueno No sé Espero Que vaya bien No estés del examen Mierda Son 4 o 5 preguntas Habrá que Habrá que escribirle en inglés Ahí Yo que sé Un poema o algo Por cierto Os voy a enseñar la nota Tío Que no os lo he dicho Tengo aquí Pues son las notas ayer Permuta 4 Fufi ¿Qué nota sacaste? Suspenderé Aprobaré Os voy a enseñar Cómo me fue Las verdes son las que tengo bien Las rojas son las que tengo mal Exclusiva Me cago en todo, tío Bueno, os lo digo Tengo bien 33 de 40 Puta madre Mal 7 Que tampoco son tantas Bueno, si en verdad No sé cuál es fallé Me gustaría saberlo Me gustaría saberlo Entonces son 33 bien Y 7 mal Que 7 mal Descuentan 0.25 cada una En total es un 7 con 81 Está de puta madre Espero no haber hecho mal los cálculos Me hubiese gustado un 8 Está guay Está guay Y me gustaría saber las que he fallado Tío Me gustaría saberlo Porque yo estaba corrigiendo Y digo Vale, la 1 bien La 2 mal Y cuando vi la 2 mal Me acojone Y digo Hostia, puta No me lo puedo creer O sea Si hubiese tenido la 1 mal El mental se me va Pero bueno Fallé la 2, la 6 Y luego ahí no volví a fallar Hasta la 24 Así que bueno Muy contento Asignatura aprobada El examen más chungo También os digo O sea El que más se puede llegar a complicar Pero bueno Al ser test Y que encima Cuente igual Fallar una Va en blanco Que fallar por fallar Es que no tiene ningún sentido O sea Es como Venga Tú dale al tuntún Que a lo mejor aprueba ¿Sabes? Porque si no pone Te va a descontar lo mismo Si no tiene sentido Coloramos Y me quedan 2 La semana que viene Veremos a ver qué tal Fufi Fufi Estudioso Ojito 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 Que ya son la 1 casi Y por aquí tengo el meal prep Del día Tío Me noto con una voz de pito Tonta O sea Me estoy escuchando Y parezco No voy a decir palabrotas Porque luego Me desmonetizan Bueno por aquí tenemos la merienda Aquí tengo la comida Que me la he calentado Ya os haré la recetita Porque Ay Fufi Cómo tiene este color Qué le echas Qué le echas A ver si eres un real No hace falta que te explique mucho Porque todos los platos Me han quedado de este color Pero bueno Para que veas Aquí tengo la cera Que es exactamente la misma cantidad Y aquí está como más amarillo Además color pasta Y estoy tomando un monstruo No por nada Sino por A ver si me despierto un poco Y me encuentro un poco mejor Que realmente me encuentro bien Pero estoy como medio tonto Sabes En plan Me pegas una joya en la cabeza Y me quedo en el suelo Así que esto Me lo voy a comer ahora Esto la merienda No sé si me voy a tomar Antes o después del entreno Y esto La cenita Que la voy a dejar ya preparada Voy a cerrar en el microondas Para que no Se ponga mala Y esto también Y esto Para la habitación a comer Aquí está la comida Tengo como hambre Pero no Es como Tío Si me dices Aguanto un rato sin comer Aguanto Pero la que como Como que abro la puerta Y necesito más 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 Pero también Si luego lo dejo La comida para más tarde Para cuando tenga más hambre Una vez abra esa puerta Pues voy a tener mucho más hambre No sé si me entendéis Pero bueno Tampoco me he creado Mucho de definición Hice el cálculo el otro día De cuánto Más o menos Puede durar la vida el trap A partir del capítulo 133 Esto se acaba Puede pasar cualquier cosa Puede darse el caso De que Pues yo que sé Por lo que sea Mi cuerpo Haya bajado mal O el Ivonne y yo Consideremos Digo hostia tío Vamos a alargarla más La cosa es que lleguemos Al final del mesociclo Y digamos hostia Vamos a empezar ya volumen Pero pueden pasar muchas cosas Yo os digo más o menos Lo que tenemos planteado Que sería Eso Llegar al capítulo 130 y algo Que son como 9 semanas Y ahí ya sí que plantear Una fase de volumen Que obviamente va a ser Un volumen controlado Poco a poco Esto no va a ser Ahora mismo como 2000 calorías Y mañana empiezo volumen Y es Venga Hoy como 4000 Porque eso no va así O sea El músculo se gana super lento Entonces todo el super hábit Que pongas de más Va a ser de grasa Y joder Viendo lo que me cuesta bajar Sería un poco tontería Subir hasta un peso demasiado alto Para luego tener que bajarlo Y que luego encima Me cueste perderlo Es que me parece tontería Así que el volumen Va a ser muy controlado Me va a poner enorme Pero poco a poco Y solo de pensarlo Me pongo contento Porque es un poco como Que me libere la cadena de perro Porque estar en definición Es como hostia Cada entreno Cada vez se me hace como Más complicado decir Uff tío No sé, no sé cuánto Tengo que sacar fuerzas del demonio Para intentar mantener O subir un poquito Pero yo creo que en volumen Van a desatar a la bestia Van a desatar al perro Y la última vez que hice un volumen Subía 93 Y el último año De competiciones de power Y ahora este Ha sido todo casi Estando en déficit calórico O en normo Para traer peso En categoría en power O en déficit ahora Para estar en En esto De la recomposición Así que joder Tengo ganas Más que por el hecho de Me muero de hambre Y quiero comer Por el hecho de Hostia ¿Hasta dónde puedo llegar? De dicho Gustama ¿Es el Fufi en definición O el Fufi en volumen? Sé Que os conozco Y os gusta más Al Fufi panzón Fuerte en volumen Oh shit Oh shit Oh shit Oh shit Bueno son las cuatro y media Y no he ido al gimnasio aún Y tengo que deciros Que me he tomado la naranja Me he tomado ya La merienda O sea estoy bajo mínimos Es que me encuentro Raro hoy O sea es como Un día de esos De No sé tío Es como no tengo hambre Pero quiero comer Y supongo que Estar así como Medio enfermo A ver que no estoy Pero sí que es lo típico Que te encuentras un poco mal Pero igualmente Voy a entrenar ahora Voy a hacer brazo Y no he ido Porque estaba esperando una cosita Estaba esperando una cosita Que por fin ha llegado Y ya muchos os imagináis Lo que es Sí Casi todo lo compro por Amazon Tan 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 Bueno sí Chavales Con todos ustedes Los nuevos cascos De la vida Del trap ¿Cuáles te has pillado Fufi? Estos Nos quería pillar de esta marca Porque había oído hablar Muy bien de ella He mirado los comentarios Lo que me habéis puesto Lo que no Los he estado revisando Y creo que estos son los mejores ¿Vale? Me podría pillar algunos Súper más caros Pues sí Pero como son los típicos Que me quiero llevar Para ponérmelo en el gimnasio Y que a saber si se me caen Si se me ensucian Si sudor y tal Pues tampoco me quería dejar Un pastón La verdad A ver que han costado lo suyo Que no han valido dos euros Pero Hostia puta Bueno ahora como cojones Abro esto La idea es Usarlos para entrenar Para el gimnasio Ir a mi bola Y hacía tiempo Que no entrenaba Con unos cascos así Pero me apetece tío Por aislarme más Y estar un poquito En mi mundo Tampoco quiero aquí Venderos unos cascos gordos He sido siempre de Si voy por la calle Unos chiquititos así Me parece lo mejor Pero para la hora de entrenar Tío Sí que Hace mucho tiempo Que no entreno con unos así gordos Y me apetecía La verdad El único que me raya Es tenerlos aquí en la oreja Y estar sudando O tener mucho calor Eso sí que me toca un poco Los huevos Y bueno tío Como cojones Ahora se abre por abajo Se abre por abajo Madre mía Un box se mueve A la llave Y hoy mismo me los voy a poner La verdad Los voy a poner a cargar un poco Hoy entreno con esto Cien Por cien Por cien También os voy a aprovechar Para deciros que he estado trabajando Bastante en el tema de la marca Va a quedar muy guay Estoy haciendo los últimos detalles No puedo deciros todavía Una fecha de este día sale Porque aún quedan cosas por hacer Y hay cosas que no dependen de mí Pero estamos atentos Porque se acercan cositas Y tenía que haber estado estudiando hoy Hombre a ver Sabiendo que el examen más chungo Ya me lo he quitado encima Tampoco voy tan preocupado Aún así tengo días para estudiarlo Pero no me lo voy a dejar Para el último día Porque sobre todo es Leértelo y aprender Pero es bastante sentido común Recursos humanos Ya está por aquí La cajita Un boxing No está patrocinado ni nada Esto eh Os lo aseguro I promise Y ya los tenemos Por aquí A ver que tal En teoría me tienen que tapar La oreja entera Vale Si que me he tapado la oreja entera A ver Si me hace raro ponerme estos Porque estoy acostumbrado A la calidad La verdad que me Me abstienen del mundo O sea Tienen cancelación Si que la verdad que Comparado con estos Es muy jodido Estos son lo más top Que he probado Pero claro Estos son para el ordenador Y no los puedo usar Para el móvil Pero estos tío Me tengo a acostumbrar Al colchoncito este De la cabeza Que me va a dejar marca Pero las sensaciones De primera Me gusta tío Me gusta la sensación No sé Habrá que verlo Habrá que probarlo Y si que tiene mucha cancelación Tío Noto como que estoy En otra galaxia Tío No oigo nada No oigo nada Estoy solo con mis pensamientos Eh Lo dicho Los tendré que probar y tal Pero bueno Como me quedan Hoy mismo me los llevo Para el gym eh Los voy a cargar Corto el cable eh Bueno corto Pero bastante largo Esto es muy muy largo Yo no he visto un cable tan largo nunca A ver que tal A ver si vale la pena o no Más antisocial Y más autista A lo normal seguro eh Bueno Yo estoy aquí en el gimnasio Voy a darle Tío los cascos estos Si me doy así golpecitos Como que pega ¿Cómo se llama esto? De turbulencias Interferencias Y también te digo que Me aísla bastante Y no sé si estoy hablando fuerte Si estoy hablando flojo Pero bueno Para el volumen van a venir bien eh Cuando venga modo asocial Nada Voy a empezar el brazo Sabéis que antes empezaba con curl Y ahora empiezo con El predicador Lo try hardeo más eh No sé que prefiero Porque luego acabo haciendo Los dos ejercicios igualmente Pero bueno Estoy calentando Y ya estoy bastante mejor La verdad Me ha costado venir hoy Y se me ha hecho tarde Pero no pasa nada No sé de dónde grabarlo Pero bueno Vamos a meter el peso Voy con PR Nunca le había metido Tanto peso a esta máquina Está en definición y todo Pero sí que se nota Cuando le daba esto antes Yo lo que hacía era Pecho Hombro Hacía curl de bíceps Y luego hacía este Y ahora pues meterlo en primeras Pues obviamente tiro más Podría hacer la trampa de Ah mira PR en definición Que ya lo hago Pero ahora mismo es un poco más Cuanto más pongas adelante el ejercicio Más fresco vas a estar Y más kilos le pueden meter Así que venga Ya todo lo de brazos Al fallo eh O sea Bíceps Bíceps Nada de Como mucho rencero Pero todo Todo salís al fallo Así que vamos a darle Tengo que meterlo en la taquilla Ah fuck tío Tengo todas las venas Que parece que me van a petar Eso llevo una puta serie Joder No 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 Hach 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 Bueno no sé si lo estáis viendo Pero si me está marcando una venas Que te cagas No sé con las luces Cómo se verá con la cámara Pero se me notan cositas Así que nada Segundo ejercicio Bastante cansado Y vamos a darle curl Es un frío tremendo nerfeo Antes levantaba bastante Bastante más Pero bueno Mientras lo siga notando guay Hostia puta Me estoy ahogando Dios 28 repeticiones 14 por brazo Si yo empecé la EFI Te podía levantar Creo que 26 Se me hacía 10 por brazo Tranquilamente Pero bueno Lo importante es Que hay más venas ahora O sea no sé Aunque levante menos Hostia puta Es que no sé si se estará viendo Pero tengo una puta vena No entiendo nada Visto que Luego veremos en el posing A ver qué tal Pero ni me encuentro bien Ni creo que sea mi mejor punto Pero me estoy viendo Unas pedazo de venas Más raras Por aquí No sé si se verá No sé si lo estaréis viendo Ahí están Son los cascos Fufi que son más estéticos Ahora como este Como se ha ido el sol Porque ya es por la tarde Las luces se cambian Entonces Los buenos spots Se van cambiando Durante el día Fufi haber estudiado Haber estudiado Movistar Hermano Se van medidas Joder, como me deja esto, tío Aún no he acabado, eh Me queda uno de bíceps Me permito el lujazo De remangarme un poco Y me doy el lujazo No, no, no 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 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 o 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, está cambiando el tema de las luces Y han dejado una bombilla Así que como nuevo, pues en el otro día Voy a hacerlo ahora, aunque sea con esto Yo creo que tampoco se va a ver tan mal, eh Creo que incluso está mejor Aunque no sé cómo estaré hoy Porque al estar un poco pachucho Yo qué sé, mejor he hecho mi cuerpo Sí que es cierto que me vi ya ven las traviesas durante el entreno Pero habrá que ver cómo estoy ¡Shh! Yo me veo bastante igual Así que el pump solo es de brazo Y se nota O sea, el pump en el brazo es notable Pero bueno, el resto del cuerpo Y Funify Yo creo que bastante retención tengo de líquidos De estar bebiendo agua como un cabrón También me tomo una pastilla de estativo Por fe, no por aceptar, no sé cuál es cuál Se preguntaba mi madre Y yo creo que eso también afectará Estoy como constipado raro, loco Como, no sé No sé qué coño tengo A ver, supongo que mañana estoy bien Y si venía a entrenar es porque conozco mi cuerpo Y sé que me puedo pegar un buen entreno Y más si el abrazo O sea, hoy el entreno así de puta madre Prácticamente igual que si no tuviese nada Y me se ve apretado No pasa nada Obviamente, si mañana tuviese un examen Me encontrase peor Me tocase mi pierna Vale, pues no hubiese venido Pero con las condiciones que teníamos y tal Me apetecía El brazo, obviamente hay que darle duro Pero no podemos compararlo con el día de pierna Y ha salido bastante bien Así que bueno Hay días buenos Hay días peores Estos son cosas que pasan, ¿vale? O sea, no soy un robot No soy un chat GPT No voy a estar todos los días bien Pero bueno No pasa nada Muy contento, tío Fufi, admite que te chuzas ya, por favor Nadie se lo cree ¿Cómo se van marcando los A's? Progresivamente Y bueno, vamos a hacer ya la bici Espero que no me lo hayan robado ¡Ada, re! Me quedan pasos, tío No sé dónde hacerlos La verdad Me quedan dos mil pasos No sé si los haré aquí O los haré en la cinta en casa Así que bueno Primero de todo Tengo que quitarse la bici Y de verdad tengo que deciros que Entrar con estos cascos, tío Me ha hecho estar más focus, eh O sea, sé que es psicológico Pero como que te aislas mucho más Parecía que iba flotando No escuchaba nada del gym Y me mola A la bici Venga, Fufi, márgate el podcast en la bici Ya me conozco la altura, eh Es al ocho Es al ocho Ya me la sé Ah, te te subas a piñar, eh Por favor, solo te pido que aguantes mis 80 kilos de gordura Por favor Vamos a darle ya Vamos a darle en 3, 2, 1 Ya Me cago en todo, tío Ya basta Ya basta, ya basta Ya basta Pronto todo acabará, tío Todo, 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 todo acabará Cuesta más frenar que seguir Os lo juro, eh Os lo juro No me quiero ni poner el pie en el suelo Oh, oh Sudando como un desgraciado Me duelen las piernas Hostia puta Bueno, ya me lo he quitado encima Es que se me hinchan las piernas, tío Que parece que está haciendo una extensión de cuádriceps Al fallo, ¿no? Al trifallo Me noto las piernas Luego que están igual Pero me las noto como si me estuvieran dando ahí Con el aire Lo que hay que hacer para conquistar Gandía Así te lo digo Vámonos ya, tío Oh Prodo y el rey Para la diga rápida por la mercadona Para pillar un poco de pasta Importante Luego esto para el cheat del domingo Que como no quiere comer guarro y tal Pues cambio el pollo por esto Y bueno, provisiones de pollo para la torta Y esto porque Según día le va a pedir hacer tortita O en mal de tiempo Pues me la voy con la proteína Y ya está A ver, sería como la medienda Obviamente no solo Tampoco queda tanta cantidad De la mapilla Igualmente me la cojo por si acaso Me creo que tiene que estar sin esto Que me cago en la boca Y nada Ahora pillaré la lanza Y pa' casa No me quedan muchos pasos Tampoco estoy contento O sea, me quedan unos mil Que es diez mil como mucho Así que voy a hacerlos ya Me da mucha pereza Tener que llegar a casa Y ponerme Pero bueno Como se están duchando Aprovecho el ratito este Y me quito los pasos ya de encima Y que mejor momento ahora Que este Pa' tomarme La fucking creatina Y ahora pese a que estoy Un poquito pachucho Sobre todo a nivel constipado Tengo que deciros que Joder A nivel mental Incluso A nivel energía y eso Estoy guay Solo que es un poco El tema de Como moco Raro Pero bueno Que estoy bien Vale que no Es Fufi por fa No te mueras Dos días Así estoy bien Mañana seguramente Este muchísimo mejor Y el domingo Este de puta madre Brincando Espera 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 ¿Ves esto? Esto es una mierda Esto es una mierda Tío Se tendrá Se me estará poniendo La nariz roja Como un puto payaso La verdad Yo que sé Habré pillado alguna mierda El dengue O el El singaera Y nada La única manera de curarlo Es con creatina Oh shit Os recuerdo que tenéis El 47 fucking por ciento De descuento Hasta el domingo Acaba ya Así que si tenéis que pillar Cualquier cosa Dan de caña Oh Dios Si creo que cuando estoy Así como constipado Necesito más aire Por si lo habéis notado En este vídeo La respiración como Como si estuviese Así muriéndome Es más que nada Por yo que sé Se me habrán obstruido Las vías de respiración Cuando acaben los pasos Me ducho Menos mal que ya tengo La cena hecha Y no sé si hacer directo Tío Porque para estar así Con la voz ronca Medio raro Y estornudando Todo el rato La verdad que Me da un poco de paro Por vosotros No por mí Porque es como Si no puedo estar al cien por cien ¿Qué hago? ¿Hago directo? ¿No? Entrenar sí Porque al final Estoy callado Estoy a mi puta bola Me grabo y ya está Pero estar hablando Con vosotros Y estar como Todo el rato Y haciendo el Sniffando Pues no sé muy bien Que haré La verdad Si después de duchar Me veo que No estoy para rendir Pues tío Lo siento No hay directos Lo siento Si hay alguno Que lo esté esperando hoy Si no lo hago al final Pero hostia Yo creo que veo mejor Recuperarme Y si estoy dejando Un poquito de lado El tema directos El tema vídeos Eso Es porque estoy haciendo Otra cosa Que al futuro Va a ser mucho mejor Y lo de la marca Está casi 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 cerrado Lo de la marca de ropa Me está quitando mucha energía mental Mucho tiempo últimamente Pero creo que merece la pena Cada momento Cada rato que le he hecho Porque va a ser una cosa Muy guapa Y seguro que os va a molar Mucho a vosotros Y sobre todo A mí Porque es prácticamente Cumplir un sueño El tema de sacar Mi marca de ropa O sea Es como Hostia ¿Por qué Lo que me gusta a mí? Lo que quiero llevar yo No os va a gustar a vosotros Y seguramente Si estáis viendo este vídeo Y os sentís más o menos Identificados conmigo Tú y yo Nos parecemos mucho más De lo que queréis Y yo a vosotros A lo mejor No os conozco Pero vosotros a mí Me conocéis De puta madre O sea Ya solo con estos vídeos Sabéis demasiadas cosas Sobre mí Y algún quiz De estos de ¿Cómo sería el señor Fufi? Sacaríais muy buena nota Mejor nota que yo En el examen de régimen fiscal Y eso que tengo un 7,8 Así que Fufi Cállate ya Acaba el cardio Dúchate Que te dé un poquito el agua Que estás medio gilipolla Y nos vemos después Con la cenita Opa Madre mía ¿En qué capítulo Me voy a caer de la cinta? Ponlo en comentarios A ver si se cumple la profecía Bueno chavales Se me ha hecho ya Bastante Bastante tarde O sea Para lo que suelo cenar Que de normal cenó A las 8 Son las 10 Y me dispongo ahora mismo A tomarme mi pasta Con pollo y verdura Tengo que hacer una receta Para que os quede así de bien Está buenísimo tío Que bien me lo voy a pasar en volumen Joder Uff Qué hambre Bueno hambre No es de me ruge la panza Sino hambre De estoy cansado Necesito energía Y hoy no voy a hacer directo tío Creo que no estoy en las mejores condiciones Y si hago un directo Es para estar animado Para estar a tope Para estar tryhard Y considero que hoy no estoy La verdad Y prefiero descansar Y si estoy mejor mañana Pues le doy mañana Lo siento por si hay alguno Que lo está esperando Pero Entended que joder Si puedo estar bien No sé Es que me he pegado la ducha tío He dado como un bajón ya De Venga se acaba el día Y no tardaré en irme a dormir O sea Lo voy a decir así O sea No voy a tardar No tardaré mucho Mi idea es mañana Ir al gimnasio pronto A este Antes de que cierre Están Bastante acelerados Con las obras Sí que estoy hablando Con gente de ahí Me han dicho Que va a ser una locura Y yo no sé cuántas máquinas Más van a meter Oye Lo veréis Vale Y os daré mi feedback De qué tal las máquinas Pero bueno Tiene buena pinta A mí el gym ya es que ya me mola Sí Pero si le meten más cosas Pues joder No lo voy a decir yo Que no Un día más cumpliendo La verdad que bastante bien El físico creo que se ha visto mejor De lo que yo pensaba Las venas haciendo bíceps En ningún tipo de sentido Sí que es cierto que luego A la hora de hacer tríceps He visto que me han desaparecido Pero es que tío Hago dos repeticiones Y se me empiezan a hinchar Las venas de los brazos Es una locura Me parece De fumado Me parece de De estar chuzado Literal Es que Yo creo que Se puede llegar a sospechar De si soy chuzado o no Por las venas de los brazos Y todo eso Que sí que es una locura Que yo tampoco lo sé Si es que Casi ni los entrenos Si es que De nueve entrenos que tengo Solo tengo una vez brazo Y tampoco le doy Mucha prioridad Realmente O sea Libón me lo está Apartando bastante el brazo Entonces Joder No sé qué queréis que haga Tampoco puedo decir Mi rutina para hacer brazo Porque es genética pura O sea Tengo yo estos brazos Habiendo hecho power Y entrenando de risa brazos Y lo estoy entrenando bien Y con poca frecuencia Entonces Tampoco Sigáis mis tips Sí que podéis hacer mis ejercicios Mi tal Pero No lo que he hecho yo Os va a llevar al punto En el que estoy yo No sé si lo entendéis Pero es así Nos voy a vender aquí El Sí Entra como yo Y te pondrás A lo mejor sí A lo mejor no A lo mejor te pones mejor A lo mejor no tienes la mitad de los resultados A lo mejor tienes que entrenar más brazo que yo Porque mi brazo responde súper bien A lo mejor yo tendría que Cerrar la boca Y hacer más dieta Si me imaginas Entonces bueno Cada cuerpo es un mundo Cada cuerpo reacciona diferente Y sí que tengo la suerte De tener unos brazos Que le he metido mucho curro Sí Sobre todo últimamente Pero hay mucha genética ahí Y pues nada tío Se ven grandes Se ven con venas Pues hostia puta No creo que pueda pedir mucha cosa más La verdad Es que no Voy a comerme esto Mientras me estoy ya Medio medio durmiendo Por cierto Para mejorar el descanso Pastillitas de magnesio Súper recomendado Me estoy quedando sin Tendré que volver a pedir Os recomiendo mucho Este suplemento Para el descanso No va a hacer que lo durmáis En cinco minis Pero hará que el descanso que tengáis Sea mejor Yo lo he notado Y la gente que me ha dicho Que se lo ha pillado También lo ha notado Entonces No es sugestión de Ah me están engañando No no Es una locura Yo no me voy a dormir un día Sin tomármelo Ay que eso gente Voy a cerrar Me voy despidiendo ya de vosotros Sé que ha sido un capítulo Pues que estoy un poco pachucho No sé si me De cara a la cámara Se me habrá notado más reventado Pero ha sido el típico día de Skip 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 Es que estoy muerto ¿Sabes? O sea Tengo ganas de estar bien Yo creo que por ese tema Tampoco Tomaría nunca chuches Porque Joder Yo valoro mucho la salud Y sobre todo la valoro más Cuando no estoy del todo fino Y sí Que es un constipado de mierda Y fufi Callate la boca Tío Que necesidad de Perjudicarte O darte probabilidades De estar peor Cuando puedes estar bien Siempre ¿Sabes? Entonces Por tema salud a mí Me rechina mucho Lo de las chuches Así que me dirán Ay esto que coño viene Pues porque Lo de lo pienso así Tío Voy a demostraros Que se puede tener Un cuerpo de puta madre Haciéndolo nati Eso sí Te va a costar mucho trabajo Te va a llevar tiempo Pero que se puede tener Un cuerpo de puta madre A lo mejor tiene mejor cuerpo que yo Tienes peor Afecta mucho la genética Pero trabajo Le vamos a meter Y os lo voy a enseñar todo En la vida del trap Y cuando acabe la vida del trap La serie del volumen Que todavía Tengo que pensar un nombre Así que Cualquier idea Me la pones en comentarios Y nada chavales Si has llegado hasta este punto El vídeo Le da like Suscríbete Quiero mandarte un beso Recuerda que tienes un 47% Descuento en my priority Hasta el domingo Esto lo verás el sábado Así que Se va a acabar Pronto todo acabará Lo digo señor Fufi Logitech Y nada chavales Un besito Y portaros bien Y a ver si en el vlog de mañana Estoy ya mejor Pero tengo una cara de hecho polvo Y la voz seguro que se me nota mucho Así que nada A descansar Larga vida Al trap Un besito Me has pegado al dengue Me has pegado la ¿Cómo se llama eso tío? La malaria Que mala eres malaria Eres una reggaetona mala Malaria Tu mujer es más mía que tuya Ay Sin negra